Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. N, A, S de sargento y la letra O y va con acento en la O, digamos la acentuación, nasó. Ahora, esta parasha es la parasha número 35 y la voy a dar en dos partes, la mitad hoy y la mitad mañana a las 4 de la tarde, para no ir corriendo, digamos. La haptará es jueces, capítulo 13. Ahora, esta parasha contiene varias cosas. Nasó para empezar, quiere decir levanta, levanta. Y va de Números, del libro de Números, amados Sajim, capítulo 4, verso 21, a Números, capítulo 7, 89. Entonces, repito, va de Números 4, 21. Aleluya, al 7, 89, es decir, al final del 89. Ahora, voy a dar un resumen de la parasha, digamos así, y ahorita entramos a detalles. Porque esta parasha, todas son muy importantes, las parashot son muy importantes. Pero esta parasha tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, se cuenta el número de levitas en 8,580. Anótenlo, porque es un censo. Levanta un censo para los levitas. 8,580 levitas entre los 30 y 50 años. Vamos a aprender mucho hoy, ¿de acuerdo? Ahora, estoy dando este resumen porque es una parasha que trae mucho, es muy importante esta. Trae la ley de la sotá, de la mujer sospechosa de adulterio o de infidelidad. Entonces, es el censo de los levitas, también trae la ley de la sotá o de la mujer sospechosa de infidelidad. Eso ya está grabado, pero vamos a verlo con más detenimiento. Trae la ley de Nasir, que es el nazareo, el no beber vino ni sidra, el no cortarse el cabello y no impurificarse con un muerto. Entonces, trae el censo de los levitas, la ley de la sotá, el nazareato, ¿de acuerdo? Sí, ahora, trae el hecho de que los líderes de las tribus, y eso ya está filmado y grabado en los cinco libros de Moshe, los líderes de las tribus traían sus ofrendas para inaugurar el altar en un día diferente. Eso no lo vamos a ver porque ya está grabado, simplemente vamos a dar una repasada, ¿de acuerdo? Por eso les digo, como trae muchas cosas de mucho peso, todo es de peso en la Torah, pues, pero esa parasha como que resume muchas cosas y sobre todo está la virkata kuanim, la brajá, la brajá arónica. Entonces, ya nada más con esas cosas que les acabo de comentar, es una parasha muy importante. Entonces, el censo de los levitas, la ley de la sotá, el nazareato, están los líderes de las tribus, eso ya lo vimos, tú que repasas la Torah constantemente en los audios, te has de acordar, fueron entrando uno por uno, pero uno por día de los líderes de las doce tribus de Israel, ¿de acuerdo? Y la virkata kuanim, que es la bendición. Ahora, cuando dice levantar, si dice el Eterno levanta un censo, entonces se debe de hacer, porque es el mismo Eterno que lo está mandando, ¿omén? Sí, a ver, vamos entonces al 421. Si lo tienen, amados ajín, es números 421. Cuando lo tengan, me espero tantito, aleluya, amén. Dice, además habló Yahweh a Moshe diciendo, toman también el número de los hijos de Gerson, según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años, subraya 30 años, arriba hasta 50 años, los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan de reunión. Todos el 23, por favor, amados ajín, amén. Ahora, una cosa muy importante acá, a ver, si nosotros vemos, recuerda que a veces parece como que hay contradicciones en la misma Torá, pero no es así porque la Torá es perfecta, bendito es el Abacados. Ahora, está diciendo de 30 a 50, pero nosotros hemos leído que también de 25, ¿cómo está eso? Vamos a números 8, a números 8, verso 24, o desde el verso 23. El mundo ha tomado cosas, me refiero al mundo en cuanto a lo secular, lo bueno pues, ha tomado cosas que están en la Torá. De hecho, los poderes ejecutivo, judicial, todo eso ya lo hemos visto, está basado a la Torá. En números 8, verso 23, dice, luego habló Yahweh a Moshe diciendo, los levitas de 25 años, arriba, entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del Mishkan de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. A ver, todos el 24 y 25, amén. Bueno, aquí parece que hubiera una contradicción. En el 421, en adelante vimos que de los 30, y aquí dice de los 25, ¿cuál es la explicación? Y fíjense, yo ya rebaso los 50, pero cuando leí el 25, sí me dio un estremecimiento en mi alma. Yo ministro lo que sé de la bendita Torá, pero fíjense, cuando dice, cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán, qué terrible. Yo creo que para ellos se ha de haber sido triste llegar a los 50, pero la mayoría de la gente en las que Ilot no quiere su ministerio, no ama su ministerio, no cumple con su ministerio, ni siquiera con el Shabbat, qué va a amar el ministerio. Pero cuando yo leí esto, ya lo habíamos leído varias veces, pues, yo dije, padre, qué han de haber sentido ellos. Si el Abacadós me dijera, ya no vas a ministrar, yo me pondría muy triste, la verdad. Pero qué bueno que me da la oportunidad de servir al Eterno. Piensa lo mismo, a él, piensa lo mismo, ¿de acuerdo? Y entonces harás tu ministerio excelentemente. ¿Cuál es la diferencia? Miren, la diferencia es de 5 años y es importante, 25 o 30. La cuestión es que entraban de 25 años y estudiaban 5 años para ejercer el ministerio. 5 años, lo mismo es en las universidades. De ahí tomó la universidad, créemelo. El trabajo de los levitas es demasiado delicado como para... Ya estás listo, a los 2, 3 días, vámonos. Es demasiado delicado. Entonces, es una diferencia de 5 años muy importante, sí. Entraban de 25, estudiaban 5 años y a los 30 entraban al ministerio y a los 50 eran retirados. Sin embargo, hay que retirarlos, pero ellos seguían enseñando a los jovencitos. Entonces, anota eso. ¿Qué tenían que aprender? Todas las leyes para ponerlas en práctica. Todas. Tenían que ser eruditos, ¿por qué no decirlo? Es un trabajo muy delicado, el de Levita. Entonces, tenía que prepararse. No es como ahora, que en las ópticas le ponen una bata blanca a un muchacho y le dicen, párate ahí, di que eres optometrista ya, casi oftalmólogo, especialista. No, no es así. Se tiene uno que preparar. ¿Omen? Bueno, todas las leyes para ponerlas en práctica, entonces no es fácil. Ahora, tenían que tener un entrenamiento físico. Está bien, había ciertas argollas para que se detuvieran a los animales, pero se necesitaba fuerza física. Entonces, no iba a entrar ningún enclenque, tenían que hacer ejercicio físico. O el mismo trabajo los iba haciendo ser fuertes. ¿De acuerdo? Tenían que estar en Kedusha, pero también tenían que tener fuerza física. No podía ser cualquiera. Ahora, nosotros hemos aprendido, amados Zagin, amadas Zagayot, aquí y allá, que para Elohim siempre debe ser lo mejor. Para Elohim siempre debe ser, ¿qué? Entonces, por eso se preparaban cinco años. En la historia de esta quejilad, que es breve, en cuanto al tiempo que llevamos y al tiempo que nos queda, es menos todavía. Pero mucha gente dice, voy a cantar, no importa cómo salga, voy a cantar, lo importante es que yo cante. A Elohim le importa el corazón, no. Sí le importa el corazón, pero le importa que se cante bien. Es decir, esto no es para el pueblo en general. Estamos hablando de los Levites. ¿De acuerdo? O sea, me refiero, los Levites eran los encargados de cantar, de adorar, de tocar los instrumentos, de los sacrificios, de todo. Entonces, a ver, eso de que voy a cantar, pero hoy no importa cómo salga, no. Por eso se ensaya, se ensaya, se ensaya, aquí se ensaya. Los Zagin y la Zagayot ensayan, ensayan. Eso de que a Elohim le importa el corazón, sí le importa el corazón, pero para el pueblo. Pero los Levitas, es decir, el que está encargado de un ministerio, tiene que ensayar y tiene que tener voz. Tiene que tener talento. Ahora, ¿por qué estoy ministrando todo esto? Miren, para cantar se necesita cuidarse la garganta. Si no, que te cuenten los Zagin. Se tiene que cuidar la garganta. Se tiene que hacer tefilá. Se tiene que hacer ayuno y se tiene que apartar uno. Porque qué ridículo es dar, que yo cantara aquí, como canté en Shavuot, los Zagin, y cantar y estar de hipócrita ahí lanzando voces, etcétera, etcétera. Aunque se tenga o no se tenga buena voz, yo no estoy diciendo que tenga buena voz en el caso personal, pero se necesita apartarse uno. Porque le está cantando uno a él, a su majestad en los Shamaim. Tiene uno que hacer tefilá, tiene uno que hacer ayunos y tiene uno que vivir apartado. No podemos estar en el mundo y cantando cosas del mundo y venir y cantarle al Eterno, no. Si cada instrumento se consagra con aceite, si el Elgazdik se aparta. Si no fuera así, amado Zagin, sería un desorden. Sería un desorden. Y al Eterno no le gusta eso. El Elogín es un Elogín de orden. Entonces se tiene que repasar, se tiene que repasar, se tiene que repasar. Se tiene que esforzar, no nada más el ministerio de Jalé, sino los demás ministerios. Pues estoy hablando ahorita de canto o de instrumentos. Porque si no se esfuerza la persona, ¿cómo pretendemos decirle al Eterno que suba como besamín, como grato aroma hasta el tercer cielo? Si no se preparó uno, si no oró, si no se ayunó, si no se apartó, etcétera, etcétera, etcétera. Los amados Zagin no comen picante. Pueden comer picante entre las fiestas, pero ya se está acercando el Shabbat, dejan de comer picante. Hasta eso se debe uno de cuidar, hasta eso ellos se cuidan. Allá igual aprendan esto. No es comer salsa picante el viernes para venir a cantar aquí. No, eso no se debe de hacer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces es esforzarse. Entonces así sube como grato besamín, como grato aroma. Por lo tanto, cinco años estudiando. Prepa abierta, en tres meses te dan tu certificado de preparatoria. ¿Qué burro va a salir de ahí? No va a saber nada. ¿Dónde está Australia? Estados Unidos, creo que por África. Es así. No, hay que estudiar esos cursitos así rápido. No sirven, amados. Ahora, fíjense algo importante. Al destruir el templo, con la destrucción del templo por los romanos, grábate eso. Es el mismo imperio, amado. Al destruirse el templo por los romanos, no solo afectó a Israel, sino a todas las naciones. Ahorita vamos a ver por qué. Por eso dividí la parasha en dos partes para que podamos ir disfrutando, pero al mismo tiempo sí ir captando todo eso. Tú que cantas allá, prepárate. Pide consejos a los ajín de esta que y la amados. Todo se debe de hacer con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucho estudio, etc. Bueno, decía yo, al destruir el templo entonces en Israel, en Yehushalayim, no solo se afectó a Israel, sino se afectó a todas las naciones. Ahora, lo vamos a ver después llegando. Vamos a ver otra cosa que está pendiente aquí en la parasha, que no mencioné. La restitución. La restitución. Eso está en el capítulo 5, pero la restitución la vamos a ver desde el punto de vista físico y espiritual. Recuerda que en esta quejilá, yo digo, voy a transpolar, voy a... Todo lo físico, como le decimos con la ludomanía o ludopatía más bien, el día miércoles, todo lo físico hacia lo espiritual o lo espiritual hacia lo físico, según. Pero vamos a aprender mucho de la restitución en este Shabbat. Porque la restitución está en el capítulo 5 de Números, eso ya lo hemos visto. Y muchos restituyeron o la gran mayoría restituyó, o pienso eso. Bueno, por ejemplo, Nínive no era israelita. Sin embargo, fue enviado un judío a ministrarles. La bendición está en los Yehudim, en Israel. Aleluya. Esto es muy importante, amados Sajim. No fue otra persona de otra nacionalidad. El Eterno mandó a Jonás, lo voy a decir así. Y entonces llegó a Nínive y empezó a predicar. ¿Es así? Y ya vimos que ellos eran totalmente corruptos. Ahora, ellos se arrepintieron, pero no por eso eran parte de Israel. Ellos hicieron teshuva, por así decirlo. Se arrepintieron y ayunaron desde el rey Ramirín Rara, todos los animales, etc. Pero no eran parte de Israel. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que fueron bendecidos por Yahweh mismo, bendito Yahshua Mashiach, a través de un judío. Que llegó y les ministró la palabra del Eterno a Teshuva. Si no, va a ser destruido de esta ciudad en 40 días. ¿Fue así? Entonces, a ver. Todo gira alrededor de Israel. Todo gira alrededor de la bendita Torah de Yahweh, Sebaot. ¿Quién es Yahshua Mashiach? La palabra viviente. Entonces, todos hicieron teshuva y entonces el Eterno perdonó a Nínive. Después vino la destrucción. Eso ya lo vimos en los profetas, porque pasa cierto tiempo y vuelven a las mismas. ¿No estarás tú igual como Nínive? Ya habías hecho teshuva, ya ibas muy bien. Y ahora, tambaleando. Sodoma y Gomorra eran Goyim. Y esto fue hecho antes de que se diera la Torah, pero ya estaba Abraham. Y dada la Torah en el Sinaí, porque la Torah siempre ha existido. Ahora, ¿qué pasó con la diferencia? En Nínive, en un inicio, porque después se volvieron más corruptos y de todas maneras los destruye el Eterno. En el caso de Sodoma y Gomorra, eran Goyim, también como Nínive. Ellos sobrepasaron la maldad y vino un juicio. Y eso es lo que va a venir ahora. Entonces, pongan mucha atención, porque en los próximos Shabbatot y en los próximos miércoles vamos a estar estudiando cosas bien profundas, porque si en realidad así, por lo que ya vemos venir, la guerra se va a soltar en este verano, entonces de 2015, bueno, todos preparados. Ahora, la fiesta de las naciones se llama Sukkot, también. Así se le llama también, fiesta de las naciones. Entonces, por eso se sacrificaban 70 toros. Eso ya lo vimos. Vayan anotando para recordar. De una manera directa, las naciones eran bendecidas por el Eterno. O sea, salían beneficiadas al existir templo en Israel, en Yerushalayim. Porque se sacrificaban 70 toros. Entonces, mucha atención. Ustedes me dicen si puedo continuar. ¿Ya anotaron? La tuya man se filma y se graba. Entonces, la fiesta de Sukkot también es llamada fiesta de las... ¿Se sacrificaban cuántos toros? ¿Salían beneficiadas las naciones, sí o no? Ahora, esta cuarta luna es en Sukkot. Que se preparen las naciones. Va a venir mucho juicio para el mundo. La tribulación se va a soltar en pleno. ¿De acuerdo? Sí. Porque la señal es para las naciones. Por eso estas lunas no se están viendo en Israel. El aviso ahora es para las naciones. Entonces, a ver. El templo tiene que ver con el mundo. Ahora se va a levantar próximamente el templo. Tiene que surgir entonces la guerra. Saldrá la bestia. Yashua Mashiach le arrependa. Dará permiso de que se construya el templo. Yashua Mashiach. Será profanado. Pero vendrá Yashua Mashiach. Bendito es su nombre. Y el templo. El templo. O sea. Porque va a estar el eterno aquí. Yashua. Bendito es su nombre. El templo es bendición. O el eterno. Es bendición. A través del templo. Para las naciones. Por eso dicen Zacarías 14. Que el que no subiera de las naciones a adorar a Yahweh. Juicio le va a venir. ¿A dónde va a subir? Si no hacia Jerusalén. ¿De acuerdo? Sí. Entonces. Todo este trabajo que te dije del templo. Estábamos hablando un poquito de Jonás. Pero bueno. En el caso del templo. El templo. Ahí trabajaban los levitas. Y tenía que ser un trabajo súper bien hecho. Delicado. Nada de. Ya no me salió. O medio me salió. No, no, no. Ellos no tienen la mentalidad de México. En cuanto al más o menos. No. No, 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 no. Ellos hacen bien las cosas. Ahora. No todos. Desgraciadamente ahorita hay mucho Yehudim. Que no están guardando. Yehudim. Que no están guardando la Torah. Pero bueno. Eso es otra cosa. Nosotros bendecimos a la casa de Judá. B'Shén Adó Yashu HaMashiach. Ahora. Salomón. Una vez que levanta el templo para nuestro Elohim Yahweh. Él dice que declara que iba a ser bendición para las naciones. Porque todo aquel que orara hacia ese lugar sería bendecido. ¿Es así? ¿Sí recuerdan? Entonces, Israel es un punto clave. Es un punto clave para la bendición de todo el mundo. Vamos a ver una cita de nuestro Adón Yashu HaMashiach. Vamos a Marcos. Vamos a Marcos para allá. Vamos a Marcos 11, verso 17. Había una corrupción ya en el templo. Tú recuerdas. Cambiaban monedas. Por monedas del templo. O sea. Era una corrupción total. Anás y Caifás tenían una tienda de animales. Y compraban ahí los animales. Y no decían que no servían. Entonces, todo era una corrupción. Marcos 11, 17. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y les enseñaba diciendo. No está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Naciones. Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todos el 17. Amén. Aleluya. Ahora te remite a Isaías 56, 7. A Jeremías 7, 11, etc. Entonces, el trabajo que hacían los levitas era demasiado importante. Porque el trabajo que hicieran ellos. Estuviera bien hecho o mal hecho. Iba repercutida en las naciones. Recuerda esto. El Eterno escogió a Israel. Para que se diera la Torah. Fuera luz para el mundo. La responsabilidad es mucha. Es mucha ser luz para naciones. Es mucha la responsabilidad. No llevar domingo de papal y cosas de Cristo para las naciones. No, eso no sirve. No, llevar Torah. Llevar Torah. Llevar la única verdad. ¿Quién es Yahweh? Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Vamos a números otra vez. Vamos para allá. Números. Estamos en la Parashah Nasho. ¿Qué significa? Levanta. Levanta un censo. Cuatro. Vamos para allá. Nada más quiero mencionar esto en esta, en esta, en esta, en esta Parashah. Aquí están los servicios que iban a tener las tribus. Eso ya lo vimos, ya quedó grabado, ya quedó grabado. No quiero tocar ahorita eso para no extendernos en eso. Pero, por ejemplo, dice en el 4. El 4.4. El oficio de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión en el lugar muy Kadosh, Kadosh Kadoshim, será este. Cuando haya de mudarse, el campamento vendrán a Arón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Ahora, Korah, o Koraj, perdón, Koré, venía, era Coatita. Y tenía el ministerio de llevar el arca. Entonces, vamos a, pero fíjense muy bien, a él le tocaba ese trabajo. Le tocaba cargar el privilegio de cargar el arca del pacto. Pero lo veremos en esa Parashah de Korah. No le bastó eso. Él quería más. Ese es un codicioso. El prototipo de un codicioso avariento lleno de demonios. Eso lo vamos a ver en el momento, en la Parashah Korah. Entonces, él tenía un privilegio de cargar el arca. No era cualquier cosa, era cargar el arca. Pero vuelvo a repetir, no le bastó eso. Cuando no le basta a la persona lo que tiene, entonces cuando estalla en envidia, en ataques, en cosas esas. Ahora, quiero llevarlos al 432, por ejemplo. Bueno, en el 424, este será el oficio de las familias de Gerson, para ministrar y para llevar. En el 29, contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Eso ya está grabado, todo eso ya está grabado. En el 32, verso 32. ¿Sí me siguen con la vista? Las columnas del atrio, por así decirlo, alrededor de sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos, todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Entonces, a ver, en este caso, quise poner el verso 32, porque era una disciplina que tenían que tener los levitas, muy especial. Entonces, ¿qué aprendemos nada más aquí, de ojo, así, en esta parasha? Que cada quien tenía una tarea personal. Anótalo. Lógico, eso está lógico acá, en la parasha. Cada quien tenía una tarea personal. ¿De acuerdo? Cada quien tenía una tarea personal. Cuando sabe la persona lo que le toca hacer, voy a decir esto. En una quejilá no hay problemas con los demás. No hay problema con el roe, no hay problema con los ancianos, no hay problema con ningún otro hermano, no hay envidias, no hay codicias, no hay orgullo, no hay rencillas, no hay pleitos de nada. Porque cada quien sabe su tarea personal. Vemos como los amados ajim de las mesas del pan, de Shabbat, llegan, por así decirlo, como hormiguitas, es un decir. Y entonces, están trabajando, van, vienen. Ellos no se meten con otro ministerio. Ellos saben su ministerio. Los hermanos de transmisión, de sonido, de jale, los servidores, etcétera. Los hermanos de seguridad de orden. Ellos no se meten con otro ministerio. Ellos, si tú te has dado cuenta, ellos vienen, ponen las mesas como si estuvieran solos, como si nada existiera. Es un decir, y eso es bueno. Porque eso de estar poniendo un pan y estar chismorreando, viendo para todos lados, eso es muy malo. ¡Aleluya! Ahora, un ejemplo del censo, 440. Los contados de ellos por su familia, según las casas de sus padres, fueron 2,630. En el caso de Merari. Y así, ¿por qué no en el 44? Los contados de ellos por su familia fueron 3,200 y así. Es un censo, es un censo. ¿Es un qué? Ahora, en el verso 49. Como lo mandó Yahweh por medio de Moshe, fueron contados cada uno según su oficio. Y según su cargo, su raya, su oficio, su cargo. Los cuales contó él, como le fue mandado. A ver, todos el 49, amados. Amén. Ahora, fíjense muy bien. Pueden poner en sus apuntes como un resumen pequeñito. Según su responsabilidad, fueron contados. Según su cargo, según su oficio, según su responsabilidad. Entonces, tenían cada uno un trabajo específico. Y vemos después, entonces, en la parasha Korach, que él se levantó y dijo, no, ¿por qué nada más esto? Entonces, ya se metió con otro ministerio que no le fue dado. Sí, se metió con Moshe. ¿De acuerdo? Entonces, tuvo problemas graves, tuvo problemas graves. Vamos a verlo después. Entonces, según su cargo, según su oficio, según su responsabilidad. Porque cada cargo que tenemos, o el oficio que tenemos, etcétera, es una responsabilidad. ¿Sí anotaron la palabra responsabilidad? Porque no nada más es, fíjense, yo quiero enfocarlo en este punto. No es su oficio. Su oficio o su cargo puede ser halel. Pero, ¿es responsable? Sí o no, etcétera, etcétera. Pan, su oficio es ese, su ministerio es ese, es responsable. Su ministerio es el sonido, la transmisión, la escuelita, servidores, etcétera, etcétera. Su oficio es ese, pero la otra cosa es que sea responsable. Entonces, sí me interesa mucho que quede, perdón, en sus apuntes responsabilidad. Porque hay muchos que tienen ministerios y no son responsables. Y es cuando viene juicio y después vienen las cosas. ¿Qué hice? ¿Qué hice, padre? ¿Por qué me tratas así? Como si el Eterno fuera injusto. Él nos dio un cargo a cada uno en esta queguila. Los ajín de danza, las ajayos de danza, etcétera, 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 etcétera. ¿Es así? Entonces, una cosa es el cargo. Miren, hay que poner mucha atención. Dice el 49, como lo mandó Yahweh. Él mandó levantar censo, nada más. Según el oficio. Como lo mandó Yahweh por medio de Moshe, fueron contados cada uno según su oficio, según su cargo. Los cuales contó él, como le fue mandado, nada más. Y así está bien, porque así lo mandó el Eterno. Ahora, otra cosa es que cada quien o cumpla o falle. No sea responsable o sea responsable. Ahora, quiero que anoten esto que les voy a dictar. Tenemos que saber qué cargo tenemos. Tenemos que comprender o que saber qué cargo tenemos en la queguila. Aquí y allá, amados ajim. Hay otro. Tenemos que saber qué cargo tenemos en la queguila. ¿Sí? Esto, a ver, así como dos más dos son cuatro. Entonces, si nosotros sabemos qué cargo tenemos en la queguila, ponle, igual no habrá conflictos internos en la queguila. No habrá conflictos en la queguila. Y entonces, si no hay conflictos, no hay división. Y si no hay división, hay unidad. Y es ejaz. Como Yahweh dijo. Yahshua. ¿Omen? Es que él y el Abba es uno. Que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Así lo dijo? Omen. Entonces, si sabe cada quien el cargo que tiene y entiende y es responsable, y no mete su nariz en otro ministerio que no fue llamado, entonces habrá shalom, habrá ejaz, habrá unidad, no habrá conflictos. Ahora, vamos a segunda de Kefas, amados ajim, por favor, vamos para allá. Vamos a segunda de Kefas. En el capítulo 1 y en el verso 10. Y ten listo tu marca textos. Segunda de Kefas 1.10. Cuando lo tengan, me dice un homen. Todos, todos, búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Aleluya. Segunda de Kefas 1.10. Dice, por lo cual ajim, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Subraya, vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tremenda cita cada verso. Y está inspirado por el Oaxacodes. 10.10. 10 todos, homen. Por lo cual ajim, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Más fuerte, homen. Por lo cual ajim, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Somos un ejército. Es Yahweh Sebaot. Entonces, los rohim se tienen que cuadrar. Es un decir. Tienen que obedecer las instrucciones de alguien que esté arriba de ellos. De otro rohe. Y así. Y no chistar. O sea, porque se ministra Torah, no se hace negocio con la palabra, se ministra bendición y se acabó. Juntos. Todos bien cuadraditos. Y así cada quien en su ministerio, sujetos a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no hay problema. Si somos, entonces no caeréis jamás. Pero si a un rohe se le ocurre hacer algo fuera de, entonces ya cayó. Si a un anciano se le ocurre hacer algo fuera de, no pedir permiso para ciertas cosas, o un rohe o un anciano, etcétera, va a caer. Sí se entiende, ¿verdad? Esto está más claro que el agua. ¡Aleluya! Entonces, ¿a qué se refiere a Kefas? Al llamado. Anótalo en tus apuntes. ¿Qué llamado tienes? ¿Qué vocación tienes? ¿Cantas? Bueno, entonces a Jalel. Tocas un instrumento, a Jalel. Pero que se sepa cantar y tocar un instrumento. ¿Sabes predicar? ¡Omén! ¿Sabes enseñar a nuestros niños? ¡Aleluya! ¿Tienes disposición para ayudar? Como dice en 1 Corintios 12. ¡Omén! Entonces, es el llamado. Porque cada quien sabe qué llamado tiene de parte del Eterro. ¿Y dónde? ¿Cómo se sabe esto? Por los frutos los conoceréis. A ver, repite eso. Por los frutos los conoceréis. Lo dijo Yahshua. Bendito es su nombre. Entonces, si hacemos, o sea, si nosotros hacemos lo que se nos ha encomendado, no habrá problemas. Anótenlo. Por eso ha caído tanto Roy, tanto anciano y tantos ex hermanos. Si se hace lo que se nos manda o lo que se nos asigna, no hay problemas. ¡Aleluya! ¡Omén! Si se hace, si hacemos lo que, porque es un llamado, eso es un llamado. ¿De acuerdo? Porque no se hace así porque sí, sino porque es un llamado como lo fue Aarón, dice la Tanaja en Hebreos. Entonces, si nosotros hacemos lo que nos corresponde, no va a haber problemas. Por ejemplo, hay un ministerio aquí, todos son importantes, muy importante. ¿Cómo atender a las visitas que vienen de otros países o del interior de la República, de nuestros amados Aguín? Para empezar, ¿qué característica tiene que tener alguien que esté en visitas? No ser un jetón. No sé si se entiende allá, mal encarado. O sea, tener trato, recibirlos con una sonrisa. Si no, pobres visitantes. ¡Aleluya! ¡Omén! Entonces, a ver, tener carisma. Perdónenme que utilice esa expresión. Entonces, tenemos que tener eso. Las ajayot que están aquí y allá también, recibiendo a los sajín que van entrando allá a la Kejilá, acá a la Kejilá, tienen que tener una sonrisa. No por ser hipócritas o por agradar a otros, no. Sino porque ya les nace y se acabó. Y entonces, cualquier persona que viene a la Kejilá se siente bien. Porque dicen, me atendieron bien. A nadie le gusta que lo traten mal. A nadie le gusta que le traten mal. Cuando tú has ido a alguna tienda, al banco, etcétera, etcétera, fuera de Shabbat, te atiende una señorita que está más amargada que el diablo. No vuelves, se acabó. Y si no te aguantas o nos aguantamos, tenemos que volver. ¿Sí o no? Bueno, entonces se nace con dones. Los dones de los ajacodes nos lo da después. Pero él da talentos, él da muchas cosas. Bueno, vamos a continuar en números. Vamos para allá, amados ají. Ahora vamos hacia el capítulo 5. ¿De acuerdo? Bueno. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. A ver, ¿todos? ¿El 2 o Mem? Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Ahora voy a explicar, porque en esto hay mucha confusión y ha habido muchas preguntas. Entonces, va la explicación. Es, aquí se trata de la impureza ritual. Anótenlo en sus apuntes. Habla de la impureza ritual. El leproso, para empezar. Uno, el que tiene flujo. Dos, el que ha tocado muerto. Entonces, estas tres, como marca aquí la Torah, porque la Torah es perfecta, no necesita corrección. Aleluya. Leproso, el que tiene flujo y tocar muerto. Pero, esos tres causaban aislamiento. O sea, había que aislar rodillas, aíslar rodillas en la Torah. Ahora, vamos a comprender de dónde eran aislados. Decimos, el campamento. Sí, pero ese campamento se componía de tres. Uno, campamento de la Shejinah. Dos, campamento de... Nada más póngale comillas, no vuelvan a anotar todo. Campamento de la Shejinah. Campamento de los levitas. Y campamento de los israelitas. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. El que tenía Tzara, ya me ministré esa parasha de la Metsurá, el que tiene lepra. Como es un problema, era un problema espiritual, porque era por la Shonjara, era por pecado. Entonces, había que apartarlo de esos tres campamentos. No podía estar ni en el campamento más externo, que era el de los israelitas. El de la Shejinah estaba en el centro, los levitas al lado, y el de los israelitas más externamente. Entonces, por chismoso, tenía que estar afuera. No podía estar ni siquiera en los israelitas. Fuera de los tres campamentos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, permítanme que vayamos a Levíticos, dice Vayicra 13. Vayicra 13, 46. Vamos para allá. Levítico, ya lo vimos esto. Levítico 13, verso 46. Ustedes me dicen, Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Pero se está refiriendo a todo, inclusive el más externo. A ver todos, el 46. Amén. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Aleluya. Y si no se arrepentía, seguía solo. Y si no se arrepentía, seguía solo. Y si no se arrepentía, se moría. Y la nube se empezaba a mover y levantaba en el campamento y adelante. Y ahí que se quede. Eso es lo que está sucediendo actualmente, amados, en lo espiritual. La gente se ríe, se mofa, dice no pasa nada. No, eso sucede. Lo espiritual es más allá. Bueno. Ahora, vamos otra vez a números, amados. Vamos otra vez a números. Y desde su aislamiento, sigue lanzando maldiciones. Tremendo, ¿no? O sea, que no hay arrepentimiento. Es como aquella cita de Apocalipsis 9. Y ni aún con esto se arrepintieron de adorar a sus ídolos. Bueno, ya no tiene ídolos. ¿Cómo, no? Su orgullo. Bueno. A ver. Vamos a números otra vez. En el 2. Muchos han confundido aquí flujo de semen con... Voy a hablar así, claro. Con haber tenido relaciones sexuales. Pues no, eso no es pecado. ¿Dónde está el pecado? Si tiene su esposa bien y todo, no hay pecado. Otros lo han confundido con la masturbación. Tampoco. Aquí se está refiriendo, esos de por sí, esos de por sí están reprobados. Ya lo vimos. Porque es atentar contra su propio cuerpo. Aquí se está refiriendo, a ver, anótenlo así. Enfermedades del aparato reproductivo. Así, tal como médico, pues. Enfermedades del aparato reproductivo. Sí podían estar en el campamento de los israelitas. O sea, en el campamento más externo. Ahora, hay enfermedades del aparato reproductivo que son por pecado. Bacterias pasan, microorganismos de diferente tipo, de un organismo a otro. Como tener relaciones con prostitutas o por irse de fornicar o de adúltero. Pero hay enfermedades que no. Hay enfermedades que producen un flujo de tipo semen o inclusive en las mujeres y no es por pecado. Sexual. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Ahora, entonces sí quedó claro que podían estar en el campamento de los israelitas. Ahora, los que habían sido contaminados con muerto, esos no se podían acercar al Mishkan. No se podían acercar al Mishkan. Ahorita estamos viendo con un poquito más de detalle ¿Sí? O sea, impurificados por tocar a un muerto. Esos no se podían acercar al Mishkan. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en el verso 6 empezamos a hablar sobre la restitución. En el 5, 6, 7. Yo lo leo. ¿Están listos? Di a los hijos de Israel el hombre o la mujer que cometiera alguno de los pecados de todos los pecados con que los hombres pervarican contra Yahweh y delinquen es que la gran mayoría del pecado es el estafar, el robo, el fraude. Ya dije que fraude es robo. Fraude es prometer un servicio y no cumplirlo. Y entonces le dicen me defraudaste. Pero es igual al estar diciendo me robaste. Bueno, entonces, dice, aquella persona, el 7, confesará el pecado que cometió. Uno, es confesar. Y compensará enteramente el daño, no la mitad, no tres cuartas partes, enteramente el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte. Y lo dará aquel contra quien pecó. A ver, todos el 7, o men. Ahora, hay dos cosas aquí que nos llaman la atención, amados ajim. Uno, hacerte shuvah. Dos, la acción de restituir. Porque si no se restituye, entonces no, la persona no es perdonada. Y hemos visto de todo, cuando menos de muchas cosas, amados ajim. Como, como la gente ya inclusive pecó, fue perdonada por el Eterno, dice que restituyó y vuelve otra vez a las mismas. Es terrible eso. Que el pueblo es necio, es muy necio el pueblo. Ahora, yo no sé si tú has oído un dicho, las va a pagar y un poco más. Es un dicho de la gente. Pero, se refiere a esto. De una manera u otra, alguien leyó esta parte y se le ocurrió decir un dicho. Sacar un dicho. Y entonces, este la va a pagar y añadido. O, dice, porque la Tanakh no marca con la vara que mide, serás medido. Pero nunca dice y un poco más. Eso no lo dice Yahshua. Pero aquí en la Torah sí está. Y la gente lo transpola hacia eso. O sea, como que lo convierte más bien a eso. Y entonces dice, la va a pagar y todavía con intereses. O añadido. No sé si has oído eso. Bueno, aquí está. Entonces, si se robaron 100 pesos, tiene que restituirlo. 100 pesos más 20 pesos. Esa es la quinta parte. ¿Sí? ¿Sí? Anótalo para que vayas haciendo cuentas y hagas restitución. Lo digo en serio porque muchos no han restituido y tienen que restituir. Ahora, en el caso físico de la restitución, si una persona robó a alguien, abusó, tuvo, fue un abuso de confianza en su trabajo y tomó dinero, entonces, restituye. Tiene que restituir. Tiene que restituir. No hay otra. Aquí lo dice la Tanaj. Ahora, pero en el caso de la Lashon Jara, y ahí pasamos a lo espiritual, ahí es muy difícil restituir. Por eso, no hay que hacer la Lashon Jara. ¿Cuántos? O sea, a una persona se le deben 100 pesos o se le robaron más bien 100 pesos y tenga sus 100 pesos y más 20 pesos, eso marca la Torah y se acabó. Pero con la Lashon Jara, ¿cuántas personas se pudieron haber contaminado? 100 personas, 200 personas, 300 personas y ya están contaminados en su corazón. ¿Cómo? Yo lo comparo la Lashon Jara como el cáncer porque he visto muchísimos casos de cáncer y tienes el audio y el video del cáncer en la página GozoyPaz.mx y en el canal de YouTube Shalom132. Entonces, hay ciertos tipos de cáncer como el mieloma múltiple, ese arrasa en una semana o dos semanas con el enfermo. Al menos que sea otro tipo de mieloma múltiple, pero la mayoría arrasan rápido ese tipo de cáncer. Entonces, vamos a suponer que una persona le pidió, le habló mal de una persona. Le pide perdón, le tiene que pedir perdón primero a Elohim y segundo le tiene que pedir perdón a la persona que ofendió con su veneno de víbora, con su Lashon Jara, le tiene que pedir perdón a la persona. Pero bueno, está bien. Ah, le pide perdón al Eterno, le pide perdón a la persona y ¿cómo? ¿cómo puede restituir? Fíjense, pongan mucha atención por favor, ¿cómo va a restituir el daño que hizo? ¡Jamás! ¿Escuchaste? Por eso es tan importante lo de la Lashon Jara. Jamás lo va a poder hacer. ¡Jamás! ¡Jamás! Yo no estoy diciendo que sea un pecado imperdonable, solamente el Eterno sabe. Pero por eso es tan delicado eso. de hacer la Shon Jara no va a poder inventar el daño. El daño no lo puede reparar jamás. Eso grábatelo bien y pensarás otra vez en hablar mal del prójimo. Vamos a suponer que yo por accidente, pongan mucha atención, que yo por accidente ahorita tiro el vaso de agua. O sea, le doy un golpe sin querer y se regó el agua en el mantel. Ahora, ¿cómo recojo el agua y la vuelvo a meter al vaso? ¿Cómo? Jamás. Lo mismo de la Shon Jara. Ya no. Se regó el veneno entre la gente o entre los hermanos o entre muchos que se dicen hermanos. ¿Cómo se va a poder revertir eso? Ya no se puede revertir. Jamás. Jamás se puede revertir. Jamás. Y la persona llevará su pecado hasta el fin. Entonces, a ver, explícame. Mira, voy a regar un poquito de agua a propósito. Se va absorbiendo. Ya se absorbió. Ahora, ¿cómo hago que esa agua vuelva a entrar al vaso? ¿Cómo? Ya no se puede. Es muy importante, amado, que cuides tu lengua. Y amada, porque puedes resituir en pago y en esto y el otro. Pero el daño que se hace, porque ya cuando hablemos de la carta de Santiago, Jacob, es algo terrible porque esa lengua viene del infierno. Eso dice la Tanaj. Y yo lo creo. Porque muchos todavía no creen en la Biblia como tal, aunque se digan mesiánicos en la Tanaj completa. Entonces, a ver, tengamos cuidado cada vez que vamos a abrir la boca y hasta inclusive yo te diría esto, porque yo lo hago. Vamos a hacer esto. Yo te voy a decir esto, lo que hago yo. Inclusive, si llega alguien y me dice, oiga, un momento, no sé, ni me interesa. Oiga, ¿qué es esto? No, no, no sé. Entonces, ni en el pensamiento yo puedo formarme juicios de esto y del otro, porque si no, ya estoy, ya estoy inventando cosas que no, a mí no me corresponden. Entonces, así se vive en santidad y se crece más. El daño es terrible, uno, para la persona que hace la Lashon Jara. Le entran más de mil demonios, créemelo. Para la persona que está oyendo el chisme y, desde luego, se daña al que se está difamando. O sea, se daña a de quien se está hablando. Pero la cosa no acaba ahí, la cosa no acaba ahí, vamos a verlo eso cuando hablemos de la parasha Koraj, de Koré. es peor cuando se habla de un líder, es peor. Es peor cuando se habla de un líder, porque en la Tanaj, recuerda a Moshe, en la Tanaj dice, no hablarás, no difamarás al príncipe de tu pueblo y Moshe era príncipe. Entonces, ahí Koré no midió las consecuencias, se cegó por demonios. Un líder, un líder que de veras lo sea, como en el caso de Moshe o como en el caso de Abraham, etc., un líder es como si fuera un padre. Un padre, o sea, es como si fuera un padre y hablar mal, por ejemplo, que alguien llegara ahorita y te dijera, algo mal de tu papá. Tú responderías de inmediato, no, 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 pero ¿cómo es posible que estés inventando esa inventada? Sin embargo, se puede hablar del Rohe y tú no abres la boca, ahí no respondes nada. Pero un padre en lo espiritual lo es más. Estoy hablando a nivel general para que se aprenda que irla. Ahora, si el Rohe está en pecado, no toca, o sea, porque hemos tenido casos de todo, no toca a un grupo estar haciendo chismes, ¿no? Se toca, ¿qué es lo que toca? Hablar, en este caso han hablado acá, sí, sí, hay esto y esto y esto, Rohe, y opinan varios, voy a investigar, voy a investigar, hay estos y para afuera, Rohe. Pero hablar mal así nada más de un líder, no, yo no me atrevo ni de chiste, no estoy loco. Aleluya, Aleluya, ¿cómo vuelves? A ver, ya ahorita el agua se absorbió, ¿ya? Al rato ya con tanto calor ya se evapora, ya, etc, ¿cómo la vuelve a meter? Entonces, hay daños, amados Sahim, que no se pueden reparar, hay daños que no se pueden reparar. Ahora, quiero dar esta lección porque, pues desgraciadamente siempre hay muchos problemas en las que Gilot, porque el pueblo no entiende. Vamos, por favor, a Hechos 32. Vamos para allá, Hechos 32, y es que tiene que, esto tiene que ver con la ley de la Sotá y eso lo vamos a ver mañana. Aleluya. Entonces, hay daños que ya no se pueden reparar, ya no, ya se acabó. Hechos 32. Entonces, a ver, en Hechos 32 está el becerro de oro, ¿sí? Tal vez hasta tú, Tanak, tenga algún título ahí, la adoración del becerro de oro, alguna cosa, no sé, la mía, ¿no? Pero vamos, aquí está el becerro de oro, Éxodo 32. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, en el verso 20, dice, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Omen? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hizo aquí Moshe? Porque muchos se escudaron, o sea, muchos se escondieron, dijeron, no, nosotros no participamos en ese pecado. porque tú recuerdas que se pasaron a espada, a tres mil, aquí está en 27, 28. Entonces, los que, es como la ley de la sota, a ver, vamos por favor, quiero que, bueno, para no hacernos lío, en la ley de la sota, se hacía beber el agua, pero quiero verlo eso mañana, porque hay cosas bien profundas que vamos a aprender. Entonces, se le hinchaba el vientre a la mujer y se le caía el muslo, etcétera, se caía eso. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, ahora, mañana lo vamos a hacer con calma, porque hay varias cosas que vamos a aclarar. Toda esta gente murió. Ahora, en el verso 35, la reina Valera no tiene algo que es muy importante. Dice el verso 35 de Éxodo 32. Y Yahweh hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón, pero el original dice plaga. Y Yahweh los hirió con una plaga. Entonces, unos murieron pasados de espada, dos, por beber esa agua, porque la Torah marca en sí que la mujer que bebía esa agua se demostraba entonces si era una adulta y se iba a morir. Hoy, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, aquí, vamos para números, a ver, número cinco, vamos para allá, a ver, para explicarlo mejor y mañana lo vamos a ver, luego, luego sigue esto en la, en la, en la, en la, en la Torah, perdón. En el verso 11 de número 5 lo tienen, también Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de algunos se descarriare y le fuera infiel, si la mujer de algunos se descarriare y le fuera infiel, entonces, a ver, Israel fue infiel, se descarrió, se iba a casar Yahweh con Israel y adulteró con el becerro de oro y entonces es la ley de la sota igual. No sé si me doy a entender, creo que un anciano ya se los había explicado, ¿sí? Y ya lo habíamos visto anteriormente, entonces, aquí se les hincharon el vientre a todos y murieron y aparte, en el verso 35 es una plaga, no participes en pecados ajenos, no hagas la shonjara, porque si no, entonces, eso es terrible y el becerro de oro fue eso, ser infiel, ser infiel es algo muy, muy, muy asqueroso. Lucas, vamos para allá, Lucas 19 y con esta cita termino, Lucas 19, Amados Aghim, 8 y 9, vamos para Lucas 19, 8 y 9, Saqueo entendió perfectamente que tenía que restituir, aleluya, si tienen Lucas 19, verso 8 y 9, entonces, Saqueo puesto en pie dijo a la don, aquí a don, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado porque a él entró un terror, sin embargo, fíjense el 9, Yahshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a ver todos el 9 y el 10, Amén. ahora hasta aquí vamos a dejar la parasha Nassau, les dije es un poquito más extensa y entonces el día de mañana a las 4 de la tarde amado Sahin continuaremos con esta parasha y nos vamos a seguir gozando ahora, tú que eres Kadosh ya, que ya pediste perdón alaba, mantente así toda Gavá, en santidad, mantente así en santidad, la santidad conviene a tu casa, se está refiriendo a la casa del Elohim pero también a tu casa porque ahí debe de habitar el Elohim bendito es Yashu HaMashiach cierra tu Tanakh cierra tus apuntes bendito es el Abacadosh aleluya ahora no se trata de hacer una oración acá Abba he pecado no, eso ya lo hemos hecho muchas veces ya parece vacilada no, eso no, no, sino realmente comportarse como hijos del Eterno ¿de acuerdo? como hijos del Eterno vamos a ponernos de pie amados Sahin aleluya Abba toda Gabba por tantas enseñanzas Ciertamente yo les digo a mis amados Sahin hemos venido a aprender comeremos beberemos aprenderemos y lo llevaremos por obra Abba no se trata de que sigamos aprendiendo más Torah sino que la apliquemos realmente y seamos Kadoshim Abba toda Gabba porque nos das tu bendita Torah y bendición el Ruah HaKodes como lo dice en la fiesta de Shavuot para entenderla Abba tú eres grande y poderoso toda Gabba Abba por tu amor Abba ciertamente si la guerra se va a soltar estamos en tus benditas manos vexen a dos días que más se actúa de Gabba Amén de Amén Amén a los días que más se actúa es la gran Z